Hay muchos futbolistas que son tentados por el dinero y son obligados prácticamente a cambiar de equipo debido a que les ofrecen grandes cantidades y proyectos bastante interesantes y bueno de esta manera vamos a repasar el día de hoy futbolistas que nunca debieron abandonar sus equipos. Cracks que sin duda tenían un gran puesto y tenían gran futuro en sus equipos pero fueron tentados por el dinero y se fueron de esta manera y han fracasado por lo menos hasta este momento. Hoy te traigo la lista de 7 cracks que nunca debieron salir de sus clubes. Comenzaríamos hablando sobre un caso bastante interesante, Filipe Coutinho. El futbolista brasileño tenía sus mejores años en el equipo de Liverpool, llegando desde Inter de Milán en 2013 y se fue hasta la temporada 2018. Se sabía de su excelente potencial y uno de los equipos más grandes de Europa estaba tras él, FC Barcelona. Pues todos conocemos la historia, el crack terminó yéndose al equipo blaugrana y teniendo un gran fracaso en su carrera gracias a este traspaso. El siguiente que tenemos estaríamos hablando del argentino Ángel Di María. El futbolista tuvo su mejor temporada futbolística en Real Madrid por ahí del 2014. Un gran crack que sin duda lo consiguió todo con el equipo merengue, incluso también llegó a la final del Mundial en ese mismo año. Pero al parecer tuvo bastantes problemas con la directiva y tuvieron que dejarlo salir directamente a Manchester United. Pues el futbolista prometía grandes cosas y no es que su carrera haya ido mal, pero en Real Madrid sin duda nunca debió salir. Hablaríamos ahora sobre el brasileño Neymar Jr. El crack llegó a FC Barcelona en 2013. Se fue en la temporada 2018 ganando grandes cosas, la Champions League y sin duda era un futbolista que tenía todo blaugrana. Pero llegó el dinero y PSG pagando su cláusula de rescisión de 220 millones. Pues de esta manera Neymar Jr. no ha conseguido nada desde su salida de FC Barcelona, incluso dijo que se arrepintió de salir del club. El siguiente que tenemos en esta lista es el delantero belga Romelu Lukaku. Uno de los casos más recientes, el crack actualmente tiene 28 años. Y bueno, llegó a este equipo y se fue directamente en 2021 a Chelsea a cambio de más de 100 millones. Pues solamente unos meses después dio las declaraciones de que fue un error haber cambiado de equipo y regresar a la Premier League. Pues de esta manera el crack sin duda estaría metiendo muchos goles con Inter de Milán y en Chelsea no se ha encontrado hasta el momento. El siguiente que tenemos el belga Eden Hazard. El futbolista tuvo grandes temporadas en el equipo de Chelsea. Llegando bastante joven y yéndose en 2019 directamente a Real Madrid por 115 millones de euros. Y la verdad es que todos conocemos la historia. El crack en Chelsea era otro y en Real Madrid se apagó. Empezó a lesionarse. Su forma física empezó a bajar de una manera increíble. Y hoy no es ni la mitad de lo que llegó a ser en el equipo de Chelsea. Hablaríamos ahora sobre otro caso del equipo de Real Madrid y en este caso ni más ni menos. Uno de los mejores en su historia por no decir el mejor, Cristiano Ronaldo. El crack llegó en 2009 al equipo. Y bueno, todos conocemos la historia. Terminó yéndose en 2018 a la Juventus de Turín. Donde su carrera empezaría a decaer un poco. Esto debido a que no consiguieron los mejores resultados ni la UEFA Champions League como estaban acostumbrados. A día de hoy está en Manchester United y tampoco es que el equipo esté muy bien. Y el último que tenemos en esta lista, el arquero Kepa. El español tenía un gran cartel en el equipo de Athletic de Bilbao. Se esperaban grandes cosas y un futuro bastante interesante. Pero bueno, terminaron vendiéndolo directamente al equipo de Chelsea. A cambio de 80 millones de euros, el traspaso más caro de un portero en la historia. Pues de esta manera, llegando a los Blues, su nivel empezó a decaer bastante. Y el futbolista ahora es banca del equipo. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video. Para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, así terminamos este pequeño top 7 futbolistas que nunca debieron salir de sus antiguos equipos. Ya que su carrera se vio bastante, pero bastante decaída. Si quieres una segunda parte, coméntame en la parte de abajo. También comparte este video y apóyame dejando tu reacción. Más adelante traeremos más subs, noticias y muchas otras cosas. Así que te invito a que te suscribas en el canal. Activa las notificaciones. Y nos vemos amigos muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.